Muchas personas creen que viven en una película, en donde ellos son los protagonistas, y a la final de la historia consiguen su objetivo. Y sí, es bueno motivarse y plantearse objetivos, pero debemos ser realistas. Sin embargo, es muy difícil desprenderse de la idea de que somos especiales. Al fin y al cabo, somos nosotros mismos juzgándonos a nosotros mismos. Todos somos egocéntricos en mayor o menor grado, pero tener grandes metas y reales, termina siendo desalentador para ti, según dice la teoría del agotamiento del ego. Por eso, debes tener presente estas cosas que jamás pasarán en tu vida. Que la chica ideal caiga del cielo Las películas y la televisión en gran parte son culpables de hacernos creer que la vida es como en un cuento de hadas. Por algún extraño motivo, aún seguimos pensando que todos tenemos una media naranja que caerá del cielo, y es perfecta. Esa idea que en principio era de Platón, la cual dice que somos almas duales, y antes de nacer fuimos divididos por la mitad, y para eso estamos en el mundo, para encontrar a nuestra alma gemela. Pasó a ser una simple idea platónica, algo netamente comercial. Quizás en algún momento te hayas formado la idea de una persona ideal, pero la realidad es que los ideales siempre son inalcanzables. Y como dicen por ahí, quien busca la persona ideal, no busca una persona, busca un ideal. Y esto es cierto, porque al final, siempre nos terminamos dando cuenta que los errores e imperfecciones de la otra persona, hacen parte de lo que nos atrae. Es como vivir toda una vida siendo siempre de día, y pretender ser feliz sin la noche. Así que es bueno reconocer que esa chica ideal de película no existe. Y si algún día la encuentras, y terminas junto a ella viviendo una vida de película, es porque habrás aceptado sus errores, y te habrás conformado con la tranquilidad de tenerla. Simplemente eso. Estar en forma solo por torencia genética ¿Cuándo has visto a alguien con músculos desarrollados o con abdominal marcado, que los haya tenido solo porque tiene buenos genes? Si bien es cierto que la genética sí juega un papel importante en cuanto a la fuerza y la proporción de masa muscular, nadie de por sí va a estar en forma sin entrenamiento. Eso no va a pasar. Lo mejor es entender que los años pasan, y que mantener una rutina de ejercicio te hará lucir más joven y enérgico. Estos productos que venden para marcarte o para ejercitarse estando sentado, se aprovechan de la creencia errónea de que se puede tener buen cuerpo sin esfuerzo. Aprender un idioma mientras duermes Esto es muy raro, pero hay quienes lo creen. Piensan que solo con escuchar un audio que menciona algunas palabras en otro idioma, van a dominar ese idioma en poco tiempo. Y esto sucede por la creencia popular de ver los sueños como un estado hipnótico. Por eso es que muchos se aprovechan de este paradigma. En 1927, Alois Benjamin empezó a vender un aparato que prometía cambiarte la vida durante el sueño. Basándose en esta idea que mencionaba anteriormente, que cuando dormimos caemos en una especie de estado hipnótico. Creó un dispositivo que repetía frases motivantes a sus clientes mientras dormían, y después despertaban dispuestos a comerse el mundo. El invento de Benjamin ya había sido condenado por fraude en 1919, porque resultó no tener ninguna base científica. El sueño no tiene nada que ver con el estado de hipnosis. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que es posible reforzar algunos tipos de aprendizaje, mente, mientras se duerme, como asociar palabras con conceptos. Pero estas conexiones son muy simples. Es muy diferente en aprender algo complejo, como puede ser un idioma. Así que esto no es posible. Que todo el mundo te admire Esto es realmente imposible. Por más honesto, leal, carismático que puedas llegar a ser, siempre tendrás detractores. Algunos ven el hecho de no darle una buena impresión a alguien como un gesto de rechazo, y es normal sentirnos inferiores ante el rechazo. Pero es completamente imposible ganarse la admiración de todos. Si eres bondadoso, siempre habrá alguien que vea tu bondad como una estrategia de manipulación. La solución está en no tomárselo personal. Las opiniones ajenas deben ser asimiladas como un punto de vista más, y estar de acuerdo en el desacuerdo. Es más, ser una persona que intenta agradarla a todo el mundo, solo te expone a ser manipulada. En realidad, el miedo al rechazo nos pone a merced de los otros y anula nuestra voluntad. Hacerse rico de la noche a la mañana A muchos les cuesta desprenderse de esta idea. Casi todo lo que tiene que ver con el dinero resulta ser una estafa. Ya sea legal y venga de un banco con sus tasas de interés por debajo de la inflación, o ilegal y venga de un esquema piramidal. Es muy rentable aprovecharse del sueño más común del mundo. Ser millonario La posibilidad de que te ganes la lotería es de 1 entre 18 millones. No pierdas el tiempo con esa falsa creencia. Y no es que sea imposible acumular riqueza, solo que los recursos son limitados. Ya vemos 7 mil millones de personas compitiendo por esos recursos. Poder regresar el tiempo Ya sea porque te encuentras sumergido en algún momento en el pasado, extrañas a alguien que ya no está contigo, o simplemente te disguste tu presente. Actualmente no es posible. Y de ser así, estaríamos llenos de turistas viajeros del tiempo. Lo mejor que puedes hacer es aprender a apreciar tu presente. Por eso demuéstrale lo que sientes a las personas que quieres. Pide perdón. Ríe todo lo que puedas. Esfuérzate. Y sobre todo, trabaja en ti. Quizás el tiempo a la final sea como la serpiente que se muerde la cola. Y al avanzar hacia el futuro, también avanzas hacia el pasado. Bien poderosos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, puedes darle like. Si no, dale dislike. No siendo más, un fuerte abrazo y hasta pronto. Recuerda, no nubles tu visión con etiquetas.